Y tú vas a estar vivo, tú no vas a estar muerto, tú vas a estar vivo para siempre y no te vas a matar. Tú te vas a quedar con muchos ojos, porque si no, vas a perder tus ojos porque tú peleas muchísimo conmigo. Y tú me quedes porque tú quedas unos ojos como unos palos. Y tú estás bonito, tú estás bonito porque tenemos tu champú, tu champú y gatos. Y tenemos una camita para ti, para ti. Y se va a salir, se va a salir como si nada. Y mira cómo la quedó, mira cómo la quedó. Estaba feliz, estaba feliz, estaba feliz. Porque ella no estaba viva, porque sin nada, porque sin nada. Estaba muy viva, porque ya se quiere salir. Ya se quiere salir, ya se quiere salir. Porque yo estaba en la tienda, yo estaba en la tienda. Como el gato tiene una boquista. Y tiene una brumita, una naricita. Como sus ojos. Y pelea mucho, pelea mucho. Como si nada. Y ya cantamos, porque yo canto muy bonito. Y...